Como una grave falta de respeto a las mujeres, calificó el diputado Marcelo Torres Cofiño la propuesta del Fiscal General de la República de desaparecer la figura penal del feminicidio. Me parece que lo que está buscando la Fiscalía o el fiscal propiamente es tener, como siempre, otros datos y no reconocer este mal que aqueja a millones de mexicanas y que están en riesgo, por supuesto. Es una manera de esconder definitivamente esta situación, no hay otra justificación más que desvirtuar la realidad que padecemos en México. Para Noticias del Molino, Eduardo Sarabia.